Danza y diseño para la preservación de la memoria Para dar inicio hay que entender qué son las danzas y cuál es su objetivo e importancia. La danza, desde épocas milenarias, ha sido una forma de expresión en los seres humanos, que transmite sentimientos, emociones, acontecimientos o expresiones espirituales y culturales. Es una actividad que hace parte de los seres humanos, y sin explicación alguna se nace con la habilidad de bailar, que unas la desarrollan más que otras, y sobrevive a partir de sus transformaciones. Su función es la transmisión social, emocional y o cultural. Este trabajo se enfoca en las danzas folclóricas, como expresión de las distintas culturas. Contexto. El grupo de danzas folclóricas de la Universidad Piloto de Colombia está conformado por estudiantes y egresados, que se desprende del área de bienestar institucional, que es la encargada de fomentar el deporte, el arte y la cultura, cuyo objetivo es sensibilizar, fomentar y desarrollar en la comunidad educativa la formación de valores éticos, estéticos y morales, como un ejercicio de la actividad intelectual de las manifestaciones culturales. Es ahí cuando se comienzan a analizar los miembros que interactúan con el proyecto. En el mapa de actores actúan el jefe del área de cultura y secretario de bienestar institucional, quienes suministrarán información del área. Profesora de danzas folclóricas, quien suministrará información específica de su materia y espacios para aplicar el proyecto. Estudiantes y egresados que conforman el grupo de danzas, quienes suministrarán información del conocimiento que tienen frente a las danzas tradicionales. Adicional, para determinar el público objetivo, es indispensable comparar los dos grupos a quien se imparte la educación artística-cultural de las danzas, para así enfocar el proyecto hacia un grupo determinado según sus características. Para esto se realiza un cuadro comparativo y así equiparar el grupo formativo y el representativo según sus particularidades. Al entender que el grupo formativo tiene vacíos de comprensión de las danzas, este sería el público objetivo principal, ya que el anterior está constantemente en la universidad y se puede tener constante comunicación con ellos, y así aplicar las herramientas para recolectar información que nutre el proyecto. Pero, ¿es importante el aspecto histórico para los estudiantes? Al realizar esta pregunta, me encuentro con un sí unánime hacia el querer saber la trascendencia de las danzas folclóricas, entendiendo que su gusto por las danzas es por interés propio, y algunas de ellas buscaban esa forma de identidad desde la raíz de la ancestralidad. Pero ninguna institución les fomentó a adquirir el conocimiento cultural. Según ellos, tendríamos mayor apropiación con los bailes. Tal vez, si supiéramos la historia de cada una, podríamos expresarlo de mejor forma. Entendiendo esto, surge la pregunta, ¿para qué dar a entender esta ancestralidad desde el baile? Como seres sociales, los seres humanos tienen la necesidad de pertenecer a un grupo que tenga mismas ideologías, gustos o conductas, pero al no existir esta información, se rompe con el interés de pertenecer a este grupo cultural y a entenderlo desde nuestra identidad. Considerando la amplitud de bailes folclóricos colombianos, una de las preguntas buscaba identificar con cuál danza folclórica se sienten identificadas las personas. Los resultados dieron a estimar que la cumbia es la danza con la que se siente mayor propiedad, ya que este es el baile típico nacional y su carga histórica da a conocer el origen de nuestra ancestralidad e identidad, pero a su vez no se sabe el trasfondo detrás de ella. A partir de este diagnóstico se genera la pregunta investigativa, ¿cómo revelar el mensaje de la tradición en la representación corporal del baile de la cumbia en los estudiantes del grupo formativo de danzas folclóricas de la Universidad Piloto de Colombia? Situación a transformar Ya que en la clase de danzas folclóricas se imparte en el séptimo piso del edificio APR de la Universidad Piloto de Colombia, en la observación de campo se puede identificar que la clase cuenta con recursos tecnológicos como lo son video, bin y televisión para proyección y sonido, los cuales pueden ser posibles insumos para generar la propuesta de diseño. Se reconocen aspectos como la metodología de la clase que están basados en el calentamiento, el cual es el momento más corto de la clase, técnica, la docente enseña los pasos de la danza y se genera junto con la técnica, la coreografía. El tiempo de la clase para el grupo formativo es de 3 horas semanales y cada semana se imparte una danza nueva, aprovechando el tiempo al máximo según la docente para que los estudiantes conozcan algunos de los bailes tradicionales nacionales e internacionales. Al analizar la metodología, entendí que algunos de los vacíos que se generan están dados a partir de las explicaciones dadas por la docente, están basados en imaginarios, esta falta de claridad en la información puede causar que la persona interprete y tenga una percepción distinta de una misma realidad, teniendo en cuenta que en la metodología de la clase formativa la comunicación histórica de las danzas no está dada. Una posible solución a estos imaginarios es el apoyar la información por medio de un recurso audiovisual. Entendiendo que la danza consta del movimiento, ésta necesita ser expresada desde esta perspectiva y con el acompañamiento del sonido que cumpla con el objetivo inicial de la docente y del proyecto. Estos recursos pueden servirles para la aplicación del producto de diseño. Se propondría entre los momentos de la clase técnica y coreografía. En este momento doy paso a realizar mi objetivo general. Develar el mensaje tradicional de la representación de la danza de la cumbia en el grupo formativo de la clase de danzas folclóricas de la Universidad Piloto de Colombia. Y como objetivos específicos, analizar por qué se generan los vacíos culturales, comprender cómo se puede generar apropiación con la tradición folclórica en los estudiantes y proponer una herramienta visual que intermedie la información técnica y histórica en los estudiantes. Para cumplir mi primer objetivo, debo investigar sobre la cultura y cómo ésta se ha transformado a lo largo de la historia, entendiendo los aspectos importantes, es decir, desde el folclor como hecho cultural y las características relevantes que generan vacío en la enseñanza de las tradiciones. A partir de la lectura, el folclor de Colombia práctica de la identidad cultural de Octavio Marulanda, puede analizar la identidad cultural como la vigencia del hombre con todos sus valores de origen, carácter y ubicación histórica, entendiendo la identidad según la RAE como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás, y la cultura como la suma de las creaciones humanas que forjan el desarrollo humano. Sin embargo, el doctor Paulo Carvalho Neto, antropólogo, folclorista y ensayista brasileño, en su libro Concepto de Folclor, explica éste como un estudio de hechos culturales que tienen como fin el descubrir las leyes de formación, organización y transformación, asumiendo la permanencia del pasado. Al entender esta información, de estos dos autores puede inferir que existe un quiebre al difundir la transmisión cultural, ya que ésta no se está dando, generando una cadena de discriminación, rechazo y olvido hacia nuestras expresiones ancestrales, existiendo problemas de identidad cultural y asimismo, mal en chismo, preferir otra cultura sobre la propia, e inferioridad por dependencia económica y política. Al interpretar esta información, sé que mi objetivo debe estar ligado hacia el inicio de la cadena, para provocar un bosquejo de identidad cultural en los estudiantes, deduciendo que éste es un camino largo e interdisciplinar. En mi segundo objetivo debo conocer qué aspectos son importantes para provocar ese bosquejo dicho anteriormente, conocer si hay etapas o fases para generarlo. Según Marulanda, para que exista identidad cultural, debe haber identidad nacional, la cual genera patriotismo que son causados al entender nuestras expresiones culturales, artesanía, música folclórica, cantoras y cantores, danzas folclóricas, entre otros. De esto se infiere que existe un inmenso vacío de nacionalidad, entonces, ¿qué hacer para que esto no ocurra? Marulanda lo explica en dos pasos, reconocimiento e identificación. En el reconocimiento es el redescubrimiento de nuestros orígenes para así llegar a la siguiente etapa, de identificación, que es el ofrecer lo autóctono como útil. En esta fase comprendo que mi punto focal está en el reconocimiento, ya que desde el proyecto solo es posible brindar información de este vínculo histórico, siendo un paso para generar ese amplio camino, comprendiendo desde el diseño gráfico que esto es posible, desde la visibilidad de la información, siendo clara y concisa, y más desde una danza como lo es la cumbia. Esta danza es caracterizada como el fruto del mestizaje triécnico, es decir, indígena, africana y española, representada como la construcción ideal de la nación, que buscaba una sociedad homogénea, el anhelo de una comunidad, que compartía una sola lengua, una sola raza y un solo dios, reflejando desde cada movimiento la expresión de cada etnia. Concepto transversal Para llegar al concepto transversal, se tuvieron que analizar aspectos de esta fusión interdisciplinaria que se genera a partir de la idea de difundir la cultura a través de la cumbia. El origen de la cumbia nace en tiempos remotos y se imparte por medio de la tradición oral en la costa caribe de Colombia, y aunque es parte de las tradiciones del país y patrimonio inmaterial de Colombia, se está quedando al margen de nuestra cultura. La cumbia trata de expresar por medio de la comunicación corporal y de otros atributos su historia. No obstante, en la actualidad, en el ámbito urbano, se ha centrado solamente en la técnica del baile, olvidando su representación histórica y el trasfondo cultural y por ende, se pierde la identidad de la tradición. Es por ello que es necesario ser reforzada más allá de la expresión corporal, que suscita a imaginarios e interpretaciones diferentes. Otra dimensión dentro del concepto transversal es el medio visual. Esa busca trasladar esos aspectos imaginarios, dados en la danza, a través de la imagen. Esto con el fin de expresar las manifestaciones culturales históricas, evitando así las interpretaciones erróneas en la clase de danzas folclóricas de la Universidad Piloto de Colombia. Todos estos elementos se explican desde la simbiosis entre la expresión corporal, la comunicación visual y la tradición oral. Entendiendo el significado de la simbiosis como la relación de ayuda o apoyo mutuo que se establece entre dos personas o entidades, especialmente cuando trabajan o realizan algo en común, interpretándolo en el proyecto como ese intercambio recíproco generado a partir de estas tres categorías. La tradición oral ha permitido que los pueblos conserven su memoria colectiva, los cuales se manifiestan a través del folclor. En las danzas folclóricas, según Poloche, se han transmitido a lo largo de la historia por medio de la tradición oral, que es uno de los medios para mantener el registro de la cultura. La expresión corporal toma estos insumos de la tradición oral y los traduce a partir del cuerpo, generando por medio de la corporalidad gestos que son entendidos desde su origen multicultural, como lo son el cortejo y el coqueteo. La expresión corporal comunica las ideas de la tradición oral, dejándolas a la libre interpretación del público. La lectura de esta en la actualidad no se está asumiendo desde donde se imparte el conocimiento en el aprendizaje de las danzas, siendo mal entendida por la subjetividad de la comunicación no verbal, generando imaginarios a tal punto de perder la identidad. Es por esto que por medio de la comunicación visual se busca reforzar la intención de la cumbia, conectando los signos de la palabra y la corporalidad a través de la imagen para que adquieran fuerza, siendo la imagen una forma de expresar ideas e información para transmitir un mensaje específico y generar nuevos conocimientos de forma eficaz. De esta manera, la oralidad da un anclaje a la percepción expresada de la imagen, entendiéndolo como una narrativa que aterriza la idea fundamental del baile y la corporalidad desde los movimientos que se producen en la danza, para así dar a entender a los estudiantes los signos de la comunicación no verbal, es decir, las expresiones manifestadas en los gestos, movimientos y figuras. Al entender esta simbiosis címica dada desde las tres categorías que subyacen en el proyecto, enfiero que estos elementos permiten que el objetivo de develar el mensaje tradicional de la cumbia puede ser reflejado a través de una animación que suscite estas tres consideraciones, ya que por medio de esta se puede expresar la oralidad por medio de la narrativa y la corporalidad por medio de los movimientos y los atributos de los personajes, con el propósito de ser proyectado a los estudiantes de la clase de danzas folclóricas y les permito acercarse a la fundamentación histórica de los bailes tradicionales, especialmente la cumbia, para con esto generar apropiación en ello. Antes de comenzar, les dejaré el link de la propuesta gráfica en la descripción. La línea como expresión mostrada en la animación se toma desde la planimetría de la danza, la cual explica las figuras y los movimientos generados en la coreografía. La danza se explica desde línea, desde la técnica hasta la forma en que se explica cada uno de esos movimientos. La docente de danzas folclóricas lo explica como un dibujar con el cuerpo. De esta manera se busca introducir en el sujeto espectador la generación de formas que describen la apariencia humana y otros atributos. Por medio de la expresión de los gestos, movimientos y figuras se genera la simbiosis de cada uno de los signos, y se comunica el objetivo de la investigación. Se realizó el fondo plano en la animación con el fin de trasladar al espectador a la época de la colonia, dando una contextualización del lugar con las chozas donde habitaban los indígenas y el bosque donde convivían los africanos. Esto con el fin de evitar ruido visual, haciendo centrar la atención del observador en los personajes que interactúan entre sí. Para dar lugar al objetivo propuesto y una de las categorías del concepto transversal, se tomaron referentes históricos sobre la cumbia, las cuales se contrarrestaron con entrevistaciones estructuradas a folcloristas, músicos e historiadores de la región Caribe, lo que permitió fundamentarme en la realización de la narrativa expuesta en el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!